Así es, gracias compañeros en Estudio Principal. Muy buen día, televidentes de HCH Televisión Digital. Seguimos dándole cobertura a todas las zonas afectadas en la zona norte. En esta ocasión estamos ubicados en el sector que se conoce como La Sabana, que pertenece a San Manuel Cortés, donde vea usted cómo se encuentra de momento a causa del desbordamiento de quineles que rodean todo este sector de Las Cañeras. Interrumpido el paso a diferentes aldeas y también que conecta con el Plan San Manuel, exactamente en la entrada de La Sabana, donde a este momento y a esta hora el paso vehicular está interrumpido en este sector tan importante de la zona norte porque se conduce también a sectores productivos del país donde se cosecha diferentes granos básicos y también caña y también plantaciones de banano o este tipo de fincas en este sector. Interrumpido el paso vehicular en este sector que conduce a la aldea el Plan San Manuel. Vean ustedes la cantidad de agua, incluso ya tiende a la baja, pero cómo se ha dañado gran cantidad incluso de manzanas, de cañeras en este sector, producto de estas fuertes inundaciones que están azotando el norte del país. Varias comunidades en el interior, caceríos y también personas quienes realizan este tipo de trabajos de agricultura que viven dentro de estas comunidades, se encuentran afectadas e incomunicadas sin poder salir de este lugar, aunque adentro no se reportan este tipo de inundaciones urbanas, producto de las tormentas y los quinelas que están desbordándose en este sector, no se reportan este tipo de inundaciones en las aldeas. Nosotros haremos un breve contacto informativo para ampliarle a usted la situación actual desde las zonas más bajas de San Manuel Cortés, cómo estaría la situación en este sector, pero le confirmamos que está interrumpido el paso y incomunicado varias aldeas y sectores que comunican el Plan San Manuel y La Sabana en este municipio en Villanueva. Con imágenes de mi compañero Mauricio, retornamos a Estudios Principales. Buenos días.